¿Cuál? 2.000 5.000 3.000 los pantalones 5.000 los camperitos y buzos 1.500 el paquete 2.500 los buzos Permiso, por favor Se explota la calle de Bogotá en Avellaneda Es un nido de gente 3.000 en todos los talles hasta talle 6 3.000 pesos los pijamas hasta talle 6 La calle Elguera El malón de gente sobre la calle Bogotá en Avellaneda Esquina Elguera 5.500 los bucitos 5.500 4.500 hasta el doble XL Todos los colores Este es un talle 1 Un doble XL equivale para un 46 5.600 los buzos de Polar Y las calzas 3.000 2.800 pesos la botita verde Es para la lluvia Con elástico 5.500 los buzos de Polar 5.000 los borsegos 5.000 los borsegos 5.000 los borsegos 5.000 los borsegos 2.500 las remeras 2.200 3.900 2.500 las toallas 6.000 las camperas rompeviento 4.500 gracias vienen hasta el talle 6 2.200 talle 6, el más grande 2.300 8.000 pesos los sacos de paño muy buena calidad muy buenas terminaciones 2.500 los suéter de la anilla excelente calidad y muy buenos talles maxi polerón abierto al costado como una estola 3.500 pesos con estampa por detrás muy buena calidad excelente modelo 3.300 los ponchitos de polar tapados a 4.000 engomados cat street a 8.000 es desmontable es desmontable 8.000 canasto ofertas 3.000 3.000 3.000 mire esto mil pesos señora esto que están de moda no sé qué comida hacen mire ideito vegetariano mire mil señora no hay mandolina a este precio y andan todos mire mire lo que es esto mire 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 lo que es esto mire esta papita mire esta papita qué color rojo pantuflas a 1.500 6.500 6.500 ¿Una o tres? 1, 1